Seguimos con el exponente en una representación en doble precisión para números en punto flotante, ¿no? Doble precisión, hemos dicho. Bien, recordemos que teníamos 11 bits para el exponente en notación a exceso, ¿no? El exceso era 1023, ¿no? Vale. Muy bien. ¿Cómo detectamos los números desnormalizados? Pues los números desnormalizados los detectamos cuando todos los bits que tenemos, los 11 bits, todos van en cero. Porque, claro, justamente esto representa cero sin signo y si le quitamos el exceso estamos hablando del menos 1023. Entonces, siempre que el exponente esté formado por ceros estamos hablando de un número desnormalizado. ¿Bien? ¿Cómo detectamos los menos infinito y el NAN? Pues, evidentemente, cuando el campo numérico para el exponente esté formado por todo unos. Todo unos, aquí tenemos 11 unos seguidos, ¿no? Representa el número máximo que tenemos posible en la representación que en exceso sería 1024. ¿Vale? El 1023 es el exponente máximo, ¿no? Y el menos 1022 es el exponente mínimo. O sea, lo sabemos, ¿no? Por tanto, cuando veamos todo unos, estamos delante de o bien el más menos infinito o bien el NAN. ¿Cómo distinguir el NAN del más menos infinito? Pues el NAN tiene una matiza distinta de todos ceros. En cambio, el más menos infinito tiene una matiza que es todos ceros, ¿no? Bueno, el más menos infinito equivale al infinito matemático, ¿no? Positivo o negativo. El NAN equivale a... No, no te nambas, o sea, es un resultado matemático que no tiene ni significado. Por ejemplo, cuando intentamos hacer con la máquina cero dividido por cero, la máquina responde con NAN, ¿eh? Es algo que no tiene ni significado, ¿eh? En comparación...